¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. ¿Qué es lo que Confidel presenta? ¿Qué es lo que Confidel presenta? No, eso es así. Hay que seguir adelante haciendo la cosa que a uno le gusta, porque eso es así. Y hablando de eso, veo que vuelve con tu actividad. El año pasado no hubo actividad por la pandemia, ¿verdad? Pero este año volvemos con... Bueno, no sale bien el completo, la promoción. Así está transitiva en la pantalla. Y volvemos con el evento que hemos traído, tú sabes, de hace años lo llamamos Expo Quinceñera, ¿correcto? Pero año con año hemos ido cambiando un poco el tema, el nombre. Ahora se llama Fashion Show, Fashion Shows, Wedding and Expo. Ah, perdón, Fashion Show, Wedding and Expo. Y esta es una celebración igual, pero más como Fashion Show. Habrá pasarelas de moda, quinceañeras, novias. Vienen diseñadores mostrando sus prendas. Hay diferentes tipos de prendas. Un evento muy bonito que se va a llevar a cabo el 17 de octubre, a partir de las cinco de la tarde. Y como te repito, lo hemos hecho año con año. El año pasado no se logró hacer grande como suele hacerse, ¿verdad? Porque tú has estado en uno de los eventos. Claro, sí. Te recuerdas ser un grande. Y el año pasado se hizo, pero se hizo con 50 personas. Oh, pues tú lo hiciste siempre. Yo pensé que tú no lo habías hecho el año pasado. Sí, lo hice, fíjate, pero fue con 50 personas, pero no era igual porque era muy pequeñito, pequeñito. Muy bien. Mira, yo pensaba que no. Incluso dije al principio que no lo había hecho. Pero mira, sí, qué bien que lo hiciste. Mira, no me invitaste al año pasado. No, no, no. Sí te traté de contactar. De hecho, creo que puedes buscar en tus mensajes en Facebook. Ahí es donde yo los trato de contactar más rápido porque sé que hay muchos contactos que están rápidos. Pero después de que me dieron la noticia, oh, ¿sabes qué? Nada más puedes tener una capacidad de 50 personas. Entonces digo, pues, ¿qué voy a hacer con 50 personas? Bueno, hicimos algo pequeñito. No fue el evento más grande, pero para no dejarlo ir, ¿ves? Para que la gente viera que está continuando. No, no, muy bien. Aunque en ese centro se hubo con muchísimas restricciones, pero lo pequeñito, pero lo logramos hacer. Sí, ok, excelente. ¿En qué lugar va a ser la actividad? La actividad va a ser el 16 Colony Road, 16 Colony Street, Meriden, Connecticut. ¿O va a ser en Meriden? Sí, va a ser en Meriden. El salón se llama Silver Street Ballroom. Es un hermoso lugar. El cual, ahí lo he hecho con este, ya van a ser tres eventos que voy haciendo ahí. Tres fashion shows que he hecho ahí. Muy accesible, muy bonito el lugar. Y sobre todo que queda cerca tanto el área de Waterbury, Denbury, Hartford, New Haven. Está en medio de todo. No, no, está muy bien. No, no, sí, es fácil, es fácil llegar a Meriden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la actividad? Tú dijiste, no, aparte de las modas, de los diseñadores, ¿qué más vamos a ofrecer en la actividad? Vamos a tener coreografías para varias chicas de eventos que están buscando coreografías para todo tipo de eventos. Van a haber algunos vendedores como decoradores, boutiques. También van a haber bakeries, un spa, un hair salon y un DJ. Oh, está muy buena la actividad. Y ven acá, tú tienes ahí, yo veo un vestido muy bonito ahí. Eso es parte de lo que se ve civil o solamente tú estás aquí para la conversación que tenemos ahí. Eso que está ahí. No, esa es mi tienda. Esa es mi tienda donde yo estoy localizado. En la parte de atrás, como pueden ver los tres marcos, que es los tres cuadros o marcos o como le llaman ustedes. Son los vestidos que han estado en el Miss Universo desde que se me dio la oportunidad de trabajar para esta plataforma. El Miss Universo, tú sabes que es uno de los certámenes más importantes a nivel mundial. Exacto. Entonces, para estar en esas plataformas no es fácil, pero se me dio la oportunidad y he estado durante tres años consecutivos. Ah, bueno. Te está cotizando, eh. Lo tiene calladito todo eso. Estamos trabajando duro, Fidel. Tú sabes que aquí, esto es el que trabaja, ¿verdad? El persevera. O sea, obtiene muchas cosas con mucho esfuerzo y trabajo. Yo creo que sí. Yo estuve viendo, tú te viste transmitiendo, creo, ¿verdad? Que sí, algo así para lo de Miss Universo. ¿Cuál es tu nacionalidad, Alonso? Ah, yo soy mexicano. Mexicano. Sí, tú estabas esperando a la mexicana, creo, afuera, ¿verdad? Que sí, algo así. Sí, yo estuve viendo, sí, que tú estabas así, después también quedando de día afuera, esperando que saliera la mexicana. Sí, en esta ocasión, fíjate que en esta ocasión, a mí que más gusto me diera trabajar para México, ¿verdad? Que es mi país. He estado trabajando para Nicaragua y Honduras. Esos dos países participaron en el Miss Universo. Imagínate, una gran responsabilidad. Guau, tú te imaginas. Así es la vida, porque a veces uno dice, él es mexicano y no trabaja para México. Porque hay muchos diseñadores mexicanos y tú tienes que estar con quien, ¿verdad? Con quien le dé valor a lo que tú estás haciendo y eso es tu trabajo, hacer tu diseño. Y también, pues, donde se dé la oportunidad, ¿verdad? Por eso, donde se dé la oportunidad, aprovecharla. Aprovecharla, claro que sí. Ah, pues yo me alegro, Alonso, sí, que tu estado está mezclado ahí. Eso es muy bueno. Vuelvo y te digo, yo te voy transmitiendo y todo. Pero Alonso, sí, lo veo ahí. Y estoy esperando a la mexicana. Digo, yo, ven acá. Sí. Sí, yo estuve viendo eso. Ay, no, pues yo me alegro de eso. Esta actividad muy interesante. ¿Qué tiempo tiene haciendo ya esta actividad de Expo Quinceañera? Con este, ya va a ser, estamos haciendo Expo, la Expo Quinceañera lo venimos haciendo desde el 2010. Wow, muchos años ya. Sí. Ya, ya llevamos años haciendo ese evento. Me recuerdo, fíjate que lo de, lo que pasó en la pandemia, me recuerdo cuando hice el primer evento en el 2010, que en ese evento no fue nada de gente. Era la primera vez que estaban empezando a escuchar ese tipo de eventos en la comunidad hispana. Y fue lo que me recuerdo hace años atrás. Pero ahora los eventos se llenan gracias a las personas que han estado en contacto conmigo para saber más de cómo es este evento. Y lo bonito que es para el público y es para todas las edades. No, claro que sí. Es un evento muy bonito, muy bonito. ¿Las modelos que tú usas son modelos que ya han trabajado contigo o son chicas que desean modelar tu diseño o los diseños de otras diseñadoras y llegan? ¿Cómo funciona eso? En este caso, ahorita ya las modelos. Anteriormente le daba yo las oportunidades a las chicas y se hacía un casting, ¿verdad? Para, para seleccionar las modelos. Ahorita ya vienen modelos de otros estados. Ahí vienen reinas, vienen modelos de academia. Hay una academia que viene desde Rhode Island para, para modelar solamente para este evento. Y viene una academia también de New Jersey para modelar solamente en el evento. O sea, vienen muchas, muchas modelos van a estar ese día. Y un evento que se ha estado preparando prácticamente un año, año y medio. Este, pero muy bonito. O sea, si los que ha estado, dos, tres eventos que has estado conmigo anteriormente, te han gustado y es que va a estar fenomenal. Espero que tú estés asistiendo ese día. No, no, lo tengo en los planes. Te expliqué más o menos mi caso cuál es, pero lo tengo en los planes. Asistir, si ese día, en octubre 17, 5 de la tarde, si en Meriden. Están los planes. Están los planes. Soy la ya, que un parte de mi equipo, grabar la actividad, tú entiendas, se va a impedir. Todo eso está en los planes. Así que roguemos a Dios y que podamos estar ahí ese día. Y que sí, porque es una actividad bastante bonita, muy animada, que al público le gusta bastante. Se pasa muy bien, de verdad. Se pasa muy bien. Así es, Fidel. Y fíjate que después de un año y medio, bueno, después de que ya se está estableciendo lo de la pandemia, pues volvemos con este evento y es el evento del año. Uno de los eventos más esperados por toda la comunidad latina. Entonces, además, puede que varias personas se están promoviendo a través de este evento, diseñadores, boutiques, bakeries, un sinfín de vendedores para eventos. Sí, que por ejemplo, ahora que tú tocaste ese tema, es muy interesante. Si alguien quiere, por ejemplo, ser parte de ese evento, ¿hay tiempo todavía si quiere anunciarse? Sí, todavía tenemos unos espacios disponibles. Bueno, te puedo dar fecha, pero tanto puede, no podamos tener para estos días. Ya se cierran el 7 de octubre, se cierran los productos. Ya nada más quedan tres espacios disponibles. Te digo, o sea, desde que se soltó la primera publicidad, los vendedores que han estado año con año, ellos rapidito me llamaron, Alonso, queremos estar nuevamente en el evento. Y lo bonito es de que, por ejemplo, allí mismo, las quinceañeras o novias o para cualquier evento, hacen el contrato con cada vendedor. Llevan una cantidad mínima, le dicen, ok, quiero contratarte para mi evento, vamos a hacer una cita. Ellos planean su cita, ellos planean su cita y respetan un descuento que la mayoría de los vendors hacen en ese momento. Solamente para que cierren el contrato dentro del evento. Ya después hacen su cita y platican con mucho gusto. No, eso es lo interesante, sí, ese tipo de evento y tu imagen, los eventos que tú haces, que todo el que está ahí, lo que ofrece, lo ofrece con descuento. Y es muy, sí, es buena oportunidad para aprovechar, para ir al evento, disfrutar del evento también. Y aparte de eso, si a usted le interesa algo, ahí mismo hacerle el contacto. Y el evento, por ejemplo, para el público, ¿tiene algún costo? ¿Cómo funciona eso? Sí, fíjate que tenemos en línea los tiquetes y también se van a estar cobrando en entrada. El costo de entrada es $35 dólares. Muy bien. Los niños, tengo entendido que niños menores de 10 años no pagan, entran totalmente gratis. Sí, pero no me llenen eso de niños, por favor, no se aprovechen. No, hay que decir la cosa como son, porque a veces uno dice, ok, yo quiero participar, pero yo tengo dos niños. Y yo digo, ah, porque cuando uno paga, lo voy a llevar. Y cuando viene a verlo, uno tiene un, aparte de la actividad, hay un desque a la parte también. Entonces los niños, sí, al menos que sean niños, que no sean muy inquietos, porque cuando el niño es tranquilo, que se comporta bien, no importa. Pero hay niños que imagínate, en medio de una actividad, andar detrás de un niño que se está moviendo mucho es complicado. Así que, por favor. Sí, es verdad. O sea, estamos, bueno, estoy en lo contigo en ese aspecto. Pero, sí, estamos esperando una buena audiencia en este evento. Créeme que las personas están ya con ansias, es igual yo, para que sea el día. A tres semanas. Ya falta poco, ya falta poco. No, no, falta 17, sí, falta poco. Ya, vale, sí, sí, falta de 16. Estamos a principios de mes prácticamente. Así que, no, está muy interesante la actividad. Ya lo saben, 17 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, abren las puertas. Nuevamente, ¿dónde, dónde, dónde es el evento? Va a ser en la 16 Colony Street, de Mérida. Así es, en Silver City Ballroom, en un lugar muy precioso. Ya lo saben, un lugar elegante. Y vístase para la ocasión. Eso es algo también que quiero decirles. Vístase para la ocasión, ¿no? Porque la gente también, vamos a ser formales, van a ver cámaras ahí, van a ver medios de comunicación. Vienen, vienen, tenemos, estamos contando con dos celebridades para el evento. Y vienen reinas de otros estados. Vienen una reina de Washington, viene una reina de Arizona, de Massachusetts, de New Jersey. Sí, y te cuento, vienen a ser reinas porque recuerda que además de diseñador y creador, productor de eventos, también estoy siendo director de un certamen de belleza a nivel internacional. El cual, este, lo está manejando Lupita Jones y Osmel Sosa. Son los creadores de este gran evento de nuestra Latinoamericana Universal. Un, un, este, una plataforma muy bonita para todas las latinas. El cual, a través de mi evento, vienen también varias, varias mincias que han estado, que están dentro de esta plataforma de certamen de belleza. Así que, para todas las chicas que están interesadas, también, entre a un certamen de belleza, pueden ir, ahí les vamos a explicar todos los procesos, los pasos, para que estén dentro de este certamen de belleza tan grande y que les pueda ayudar en esta plataforma. Para que se vayan a conocer, tengan más conocimiento. Es muy bonito todo. Sí, pero, tengo entendido, Lupita, yo no estuve por aquí hace unos meses. Estuve en Nueva York, sí, estuve en Nueva York, coordinando con la directora, con nuestra directora y colega de Nueva York, porque están todavía viendo, posiblemente va a ser, hay tres, hay dos lugares, perdón, donde va a ser la nacional, sea New York o Miami. Oh, muy bien. Entonces, por eso es que estuvieron bien, estuve aquí en Nueva York, para ver cómo se iba a plantear, si en caso sea aquí en Nueva York. Oh, no, muy bien, no, muy bien. No, pues, te felicito por lo que estás haciendo, y veo que te mantiene activo, eso es muy importante. Sí, de verdad que me siento orgulloso de ti, tenemos una amistad ya de bastante tiempo, de verdad que sí, y de verdad que vamos a hacerlo de todo lo posible, pero estar ahí ese día, 17, 5 de la tarde, en Mériden, con Érico, vamos a apoyarle esta actividad, una actividad muy bonita, después no digan que no lo invitan, sí, porque uno va a grabar, toma foto y lo comparte, y después dice, ah, pero no me invitaste, ah, yo no sabía, ay, yo quería ir. Me molesta cuando la gente me dice, ah, yo quería ir, tú no querías ir, ¿por qué no fuiste? Entonces, aprovechen, aprovechen, y ya quedan pocas plazas para los vendedores que quieran tener su mesa y eso, eso es un buen punto ahí para usted enseñar. Dígete que ahorita estamos también a la espera, estamos a la espera de un diseñador, incluso hoy estuvimos hablando con él, déjame te doy el nombre de él, se llama... Lauren, Lauren Thieu, él es un diseñador famoso que viste en celebridades, ha estado vistiendo a Maluma, a este chico, ¿cómo se llama? Se me fue el ex de Jennifer López. ¿Cuál de ellos? Ah, ¿cuál de ellos? El es de Jennifer López, ¿cuál de los quince? El flaquito este. Omar Anthony. Omar Anthony, ajá, y otras celebridades maroninas. La linda, la linda. Eso me dio risa, oye, que dices... No, porque la linda, la linda amplia, pero de verdad, ¿cuál de ellos? Él es, ahí es. Y el que tiene ahora va a ser pronto, muy pronto va a ser este también. Sí, estamos todavía organizándonos con él, hoy tenemos otra llamada, con él más tarde, para completar con el diseñador. Él es este, él es un diseñador que tiene muy, muy buena ropa para los varones. Te digo, viste a Maluma, a Anthony y otras celebridades. Entonces, imagínate tenerlo en el evento. Va a ser un espectáculo. No, va a ser un plus, como dicen. Sí. No, pues está muy bien, Alonso. Gracias nuevamente por tu tiempo, ya lo saben. Hacemos énfasis, 17 de octubre, 5 de la tarde, en Mérida, en Conérico. El costo son $35, bien accesible. Usted va a compartir con mucha gente, va a ser una experiencia bonita, donde va a conocer muchas cosas. Así que, no se lo pierdan, es domingo también. Así que, y 5 de la tarde, la hora está muy cómoda. Sí, es un buen horario, porque fíjate que normalmente lo hacíamos a la 1 de la tarde, pero como tú dijiste hace rato, luego me dicen, ah, pero no me invitaste, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba anteriormente? Era la 1 de la tarde, la mayoría de las personas pues van saliendo de alguna actividad, como cuando van a la iglesia y no le alcanza el tiempo para llegar, o a veces algunos llegaban a medio tiempo del show, y la mayoría pues quiere ver el show desde un principio, que es lo más bonito, para que así no se pierda todo lo que tiene el show en esa noche. No, pues muy bien, ya lo saben. Y lleguen a tiempo para que se sientan cómodos y eso, y puedan pasarle una tarde, noche hermosa. El 17 de octubre, 5 de la tarde. Pues nada, Alonso, gracias por tu tiempo. Siempre es un placer, tú sabes que estamos a tus órdenes aquí en Somos Latino VIP, que es lo que con Fidel. Gracias Fidel, estamos aquí, mira, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, y te esperamos en el evento. No, 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 igual, igual, y tan bonito esos diseños y esa tienda, está linda, ¿eh? Tú dices que es tu tienda, ¿verdad? Sí, es mi tienda. ¡Cómo! ¿Dónde está localizada? En Wallingford, 16, 79 Colony, 79 North Colony Road, Wallingford, 06492. Me confundo con las direcciones de... No, no, yo entiendo. ...del 20 con la mía. No, y tú has estado en tantos sitios que se está enfocada. Si no, Wallingford, ¿por qué no se confunde? Sí, la tienda está localizada en Wallingford, en salida 42 de la 15 norte, o 15 sur, y de la salida 13 de la 91 sur o norte. Muy bien, excelente. Pues nada, que pasen buenas noches y feliz semana, cuídate mucho. A ustedes también, que Dios me los bendiga. Ok, bye. Bye.